Bueno, pues vamos a comenzar ya. No sé si habrá alguno que se vaya conectando más adelante o que se incorpore al seminario. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudia Lucas y nada, daros la bienvenida a este curso sobre análisis técnico que dará mi compañero Gonzalo Cañete, que ya muchos de vosotros lo conoceréis por el resto de seminarios. Antes de comenzar, para la gente que resida en Madrid y Valencia, comentaros que vamos a ir este mes, estaremos el 19 de este mes en Madrid, en el Meliá Princesa dando un seminario, ¿de acuerdo? Y el día siguiente en Valencia, en el Inchilis. Para todos aquellos que queráis apuntaros e inscribiros a este seminario, simplemente vais a nuestra página web, Swissquote.eu y os inscribís. Es la misma parte de, para apuntaros a los seminarios, abajo del todo aparece operativa en Madrid y operativa en Valencia, ¿de acuerdo? Os inscribís y os mandamos todos los datos, la ubicación, dónde están ubicados los hoteles, son hoteles céntricos para que tengáis fácil acceso, el horario y de qué va a tratar la dinámica de ese día, ¿de acuerdo? Así que os invito a todos aquellos que deseéis conoceros y a aumentar la formación. Y nada, comenzamos. Empezamos leyendo el disclaimer, como siempre hacemos, la información y las opiniones expresadas en este comentario son diseñadas exclusivamente para proporcionar información general y no están destinadas a proporcionar asesoramiento sobre inversiones en la compra y venta o recomendaciones relativas a una o más operaciones de un instrumento financiero en particular. La opinión expresada sobre inversiones o estrategias de inversión puede o no considerarse como adecuado a las características de una persona específica o a sus conocimientos y experiencia en la operación en línea, CCDs y Forex, y a su situación financiera y objetivos de inversión. La información sobre el rendimiento pasado de una estrategia de inversión o inversiones no garantizan ni son indicativos de los resultados futuros. CCDs y Forex son productos apalancados. Las operaciones con margen pueden conllevar un alto riesgo y las pérdidas pueden exceder su depósito. Es un producto no adecuado para todos. Por favor, asegúrese de que entiende todos los riesgos. Bueno, ahora vamos a hacer un... Tenéis la cabecera arriba de nuestra página web, lo que he comentado antes, para los que queréis echar un vistazo acerca de nuestros productos, quien se quiera inscribir al resto de seminarios que vamos a dar este mes y los seminarios que tenemos, como os he dicho antes, en Madrid y en Valencia. Y nada, simplemente ahora mismo os indico a todos aquellos que no conozcáis y que seáis nuevos, que no conozcáis todavía nuestro broker. Os hago una... Rápidamente, pues me voy a los tres pilares que destacaría de nuestro broker. Fortaleza. Pertenecemos al grupo SwissBank, es decir, un grupo bancario. De hecho, es el banco online mayor de Suiza. Por lo tanto, pues no somos un broker que acaba de salir de nada. Nos respalda este grupo bancario. De hecho, como he dicho, es el mayor de Suiza. Además, pues no. Si comparáis con otros brokers, pues no vienen respaldados. Son brokers simplemente y alquilan el precio a otras entidades y luego lo ofrecen a sus clientes. Por lo tanto, son intermediarios. Y nosotros, en cambio, no. Nosotros pertenecemos al grupo SwissCodeBank, que es el mayor banco online suizo. Y por lo tanto, pues eso ya que os ahorráis. Os ahorráis los intermediarios. Además, tenemos una cartera de más de 220.000 clientes en todo el mundo. Y con oficinas, pues en Dubai, en Londres, Hong Kong, ¿de acuerdo? Y esperamos próximamente, pues en Madrid y Barcelona. Seguridad. Esto destacaría es lo más importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es donde vais a depositar vuestros ahorros, vuestro dinero. Porque muchas veces hay clientes que llegan, miran otros brokers, que tienen buenas comisiones o buenos spreads, pero no se fijan en la regulación del broker. ¿Qué garantías le están ofreciendo al cliente? ¿Qué garantías le ofrecen con sus depósitos? ¿Dónde están regulados? ¿De acuerdo? Y esto es lo primero que un inversor tiene que mirar a la hora de buscar un broker. Operar siempre con brokers y entidades financieras que estén dentro de la Unión Europea. Al fin y al cabo, pues son sus dineros, sus ahorros y mejor que estén en organismos a los que podamos reclamar en caso de que haya alguna anomalía, alguna, algo que no vaya bien. Pues, por ejemplo, hace poco lo que ha pasado con Alpari y FXCM, ¿de acuerdo? Pues si pasa cualquier cosa, es raro que pase, pero que todos vuestros ahorros y dinero estén a salvo. ¿De acuerdo? En este punto, pues destacar nosotros que estamos regulados por la FCA, perdón, de Reino Unido y que también tenemos registro en la SNMV. Y nada, destacaría de las dos la FCA de Reino Unido. Por eso estamos aquí y tenemos la oficina en Londres. Ya que, por ejemplo, pues si podéis acudir a la web de la FCA, poner el número de licencia y accedéis a la ficha del broker, en este caso nuestro o al resto de otros brokers, y comprobar desde quiénes son los responsables de la entidad, los máximos responsables, dónde están ubicados, si está o no sancionada y por qué está sancionada. Al contrario, por ejemplo, la FFNMV de Madrid pues no lo pone y creo que es bastante destacable, ¿de acuerdo? Por eso me parece que esta regulación es más fuerte la de Reino Unido y nosotros estamos regulados aquí. Además, no solo eso, sino que al estar dentro del Fondo de Garantías de Reino Unido le garantiza hasta 50.000 libras o su equivalente en euros su depósito, ¿de acuerdo? Su dinero en esa entidad. De este modo, pues en cualquier caso, en el modo de que se ocurriera cualquier tipo de insolvencia o quiebra de su capital estaría cubierto. Y por último, pues la experiencia. Llevamos desde 1996 ofreciendo trading para particulares, casi 20 años ya, ¿vale? En el negocio ofreciendo trading. Además, desde el año 2001 cotizamos en la bolsa suizo, ¿vale? El grupo SwissCodeBank. Y nada, pues como veréis, pues somos un grupo grande, respaldado, con peso y que llevamos bastante tiempo en el mercado y con bastante experiencia. De hecho, somos los más grandes a nivel mundial. Y nada más, para finalizar, pues os presento a mi compañero, como muchos ya os conocéis, Gonzalo Cañete, que será quien va a dar el curso, la temática de hoy. Y nada, pues bienvenidos a todos y que lo disfruten. Un saludo. Gracias. 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 zebod pregnantz. Enlace. Te acabo de mandar el enlace, verdad? Creo que eres y también me pide Rafael, el canadiense contra el yen. ¿Qué tal, como esta Rafael? Te veo fuerte hoy. . Vale. Bueno, voy a hacer una cuestión más, fijaros. Bueno, esto si lo comento Paula, trabajamos con la meta 4 y la meta 5. Metatrader para los nuevos. Vale. Nosotros le llamamos meta. Meta 4 y Meta 5. Además tenemos plataforma web y plataformas para teléfonos móviles, Android, iPhone o las tablets o el iPad. Aquí una cosa que a veces preguntáis, que creo que siempre os suele venir bien. Me dice por aquí María, me gustaría que hablase sobre la Libra Yen. No hay problema, hablamos también sobre la Libra Yen, sobre el canadiense Yen y sobre el Euro Libra, los que queráis. O sea, tener en cuenta que yo esto, cada vez que me dais este tipo de cosas, lo que hago es apuntarlas aquí para que luego cuando vayamos al gráfico y empecemos a ver cómo se analiza. Eso es lo que es el análisis técnico, cómo se analiza pero en la práctica. Para que aprendáis a hacerlo vosotros en casa. Ahora, canadiense Yen y además Libra Yen, que me había pedido por aquí María. Imagino que os he comentado, Claudia, por cierto, que aquellos que sois de Madrid o de Valencia, el 19 y el 20 vamos a hacer un curso allí, de todo el día completo. Veremos no solo análisis técnico, estrategias un poquito más avanzadas. Veremos además un módulo de gestión, de gestión de riesgos, de cómo hacer una gestión monetaria de vuestra cuenta. Y además también veremos conceptos de macro, ¿vale? Para que aprendáis a reconocer el contexto del mercado, las noticias y cómo influyen en el mercado. Y aunque parecen muchas cosas, lo que trato de hacer con eso es hacer una especie de mix de todo. Por decirlo así, lo que persigo es que cada uno de los que aprendéis a operar, operéis con un cierto balance. Porque son distintos pilares. Puedes ser muy buen analista pero no tener ni idea de gestión. Puedes ser muy buen gestor y muy mal analista. Preferiremos el segundo caso, ¿eh? Ojo, preferimos a alguien que sea buen gestor y mal analista que a alguien que sea muy buen analista pero mal gestor. Porque esos son los que son dinamita, los que a veces están arriba y a veces abajo. En cambio, el que es el buen gestor, el análisis tarde o temprano lo acaba cogiendo. Pero la gestión es lo que le permite el que tarde o temprano lo coja porque sobrevive al mercado, sabe dónde se mueve. Vale, bueno, esto que estamos viendo ahora es una cosa que suelo hacer en los cursos iniciales, en los iniciáticos, en los que empezáis, donde os explico el cómo distinguir entre brokers, ¿vale? Para que sepáis dónde os metéis, los que sois nuevos. Toma nota del IBEX35 que me ha pedido Daniel. ¿Vale? Ya llegamos, me habéis pedido ya por el chat, cuatro mercados. Os decía, cuando empezamos a trabajar en esto, tenemos que saber con qué entidad nos metemos, con quién trabajamos. Así que lo único que os voy a dar ahora es una chuleta. Cuatro preguntas con las cuales sabréis descartar cuáles os interesa y cuáles no. ¿Vale? No hay problema, no tiene más misterio. Pregunta número uno. Fijaros en el orden que lo hago, ¿eh? Que dejo las comisiones al final de todo. ¿Por qué dejo las comisiones al final del todo? Porque lo que quiero hacer es una criba. Quiero decir, ¿cómo separo lo que me interesa de lo que desecho? No me interesa. No tengo ninguna intención de trabajar con esa gente. ¿Cómo los separo? ¿Qué tal, Juan? Pues acabo de arrancar. Ha hecho la presentación Claudia. Se acaba de sumar al chat Juan, que Juan sí es cliente. Juan, un mercado que propongas. Ponlo en el chat que luego lo analizo, ¿vale? Os decía, cuando escojáis un broker, no pongo primero la comisión. ¿Por qué? Porque si pusiese la comisión estaría poniendo el tejado antes que los pilares de la casa. O estaría poniendo el carro delante de los bueyes. La comisión la pongo al final porque lo primero que me interesa es que el broker con el que vaya a trabajar sea un broker conocido. Serio, fuerte. Seguro, por decirlo de otro modo. Eurobelar, tomado, Juan. Lo apunto aquí, ¿vale? ¿Por qué digo que un broker serio o fuerte? Para empezar, tiene que estar regulado. Si un broker no se ha sacado la licencia en algún país que tenga cierta seguridad en las instituciones, olvídate. ¿Qué países son? Bueno, tenéis, por ejemplo, regulación de Estados Unidos, la NCA. Tenéis la regulación de Alemania, la Bafin. La regulación de Reino Unido, la FCA. La regulación de España, la CNMV. ¿Vale? Si los brokers que estáis viendo no tienen regulación en ninguno de estos sitios, por favor, no hagáis comparaciones porque son a veces hasta insultantes. Coger un broker online que aparece de Dios sabe dónde, que no está regulado por nadie o que está regulado por alguna entidad desconocida de algún paraíso fiscal, no es lo mismo que compararlo con brokers que llevan años en el mercado y que están regulados por autoridades europeas o americanas, norteamericanas, ¿vale? No tiene nada que ver. Y como no tiene nada que ver, no se puede comparar. Así que de los 100 brokers que podamos encontrar, vamos a quitar todos aquellos que no tengan regulaciones serias. Fuera. Segundo punto, de los que tenemos con regulación tenemos que ver, bien, ¿esta gente con qué, digamos, protocolo o con qué normas custodia mi capital? Porque en el pasado se han encontrado entidades europeas que custodian el capital de una manera muy alegre, por decirlo así. Es decir, que el dinero que yo deposito como inversor en su cuenta, pues pasa a una cuenta que no está segregada o que el propio broker cuida de ella. ¿Me explico? Le mando el dinero al propio broker. En este caso, quien custodia el capital con nosotros, para la segunda idea, es Barclays. Barclays es el custodio del capital de nuestro inversor. Y nosotros, por normativa, además publicado en la página web, tenemos segregación de capitales. Así que cuando busquéis a un broker, pedirle no solamente una regulación seria, sino que además tenga una segregación de capitales y una custodia de algún banco fuerte. ¿Dónde vais a mandar el dinero? Esa es la pregunta que le tenéis que hacer al broker. Si el broker os dice, mi banco custodio es Barclays, si el broker os dice, mi banco custodio es Santander, mi banco custodio es SwissCodeBank, me da igual, no importa. Si tenéis un banco reconocido que custodia el capital y tenéis garantías de segregación de capitales, estáis más tranquilos que si lo estáis mandando a cualquier rincón del mundo. Porque sabéis que ese dinero está bloqueado ahí con una entidad que custodia el capital y que como define la propia palabra, custodia, se ocupa de custodiar, de cuidar el capital depositado. Creo que lo ha comentado Claudio, pero los que sois clientes de SwissCode estáis dentro del fondo de garantías de Reino Unido, el FSCS. Ese fondo te cubre hasta 50.000 libras, 60 y pico mil euros, 70.000 euros en caso de insolvencias o de quiebras. Y eso no lo cumplen todas las entidades, así que tenéis un criterio más con el cual poder saber mejor, conocer mejor, dónde os estáis metiendo, el mercado. Y de esos 100 brokers que veíamos que pueda haber al principio, habéis quitado los que no están regulados, habéis quitado los que no les custe el capital a una entidad seria o fuerte. Habéis quitado además los que no tienen fondos de garantía en caso de insolvencias, es decir, no te garantizan nada ni tienen segregación de capitales. Bueno, pues te van quedando menos, te van quedando ya una serie de poquitos brokers de los cuales dices, vale, de esos 100 me quedan 12. ¿Y de esos 12 con cuáles me quedo? Ahora sí, podéis quedaros con cualquiera de ellos porque ya sabéis que dentro de los 100 que había, al final os quedan pocos brokers que sean realmente sólidos o fuertes. Y aquí es donde viene el aporte que, por ejemplo, hago yo al servicio que tengo con los clientes. Lo que decimos, bueno, ¿qué servicios me ofrece el broker? ¿Por qué te vas a quedar con SwissCote como broker en vez de quedarte con XYZ broker? Por no decir nombres de otros brokers. Eso ya lo tenéis que evaluar cada uno. ¿Qué le interesa a cada uno? ¿Se siente cómodo o no se siente cómodo? Ahí sí podemos decir, ¿quién me tiene menor comisión? ¿Con cuál tengo menor comisión o menor coste en las operaciones? ¿Con cuál tengo mejor calidad en el servicio? ¿Con cuál me siento más cómodo cuando le llamo? ¿Tengo más confianza? Me parece que es más profesional. Y ahí podéis establecer ya esa diferencia que si os fijáis, y la pongo muy clarita aquí. Si os fijáis, esto es una cuestión ya, esto de aquí, una cuestión ya de cómo te sientes tú con el broker. Y esto de lo fundamental, de lo indispensable que debe tener el broker. Así que aquellos que os apuntáis a un curso de análisis técnico y sois nuevos y vais a empezar con esto, pensad, ¿con qué broker me meto a negociar? O sea, regulación sólida, FCA británica, es probablemente la más dura que hay ahora mismo en regulación. Custuría de capitales a través de Barclays, consideración de fondos. Eso ya de entrada me da una garantía. Vale, bien. Ahora, ¿me convence o no me convence? Comisión que tiene y servicio que ofrece. Segundo punto, ya está, no hay más. ¿Me siento cómodo o no? ¿Me ofrece un valor añadido o no? Y en ese caso, bueno, creo que somos de lo mejor que se va a encontrar en el mercado. Y si no, los que sean clientes, pues que hablen por ellos mismos con la calidad de la formación, por ejemplo, que voy haciendo cada semana. Que por otro lado, llevamos ya dos meses haciendo tres viernes al mes, dos horas online de trading automático, por ejemplo. O durante dos sesiones al mes, hacemos análisis con módulo de Elliot. Este tipo de formaciones privadas es solamente para clientes, pero yo creo que sabemos más de uno, más de dos, sobre todo los que estéis empezando y habéis buscado formación, que la formación que damos privada para clientes, si la tratáis de conseguir pagando, es bastante cara. ¿Vale? Es bastante cara. Por lo tanto, lo que siempre os digo, amortizar simplemente con ser clientes de su escuote. Nadie os va a pedir que hagáis operaciones o que no las hagáis. Se respeta al máximo la privacidad del cliente y nadie le dice qué tiene que hacer con su dinero. No os van a cobrar por abrir la cuenta, no os van a cobrar por mantenerla y no os van a cobrar por cerrarla. E ingresáis o retiráis dinero de la cuenta cuando vosotros deseáis sin ningún tipo de comisión ni de condición. ¿Vale? Y ya de paso, pues bueno, no solo no te cuesta abrirla, sino que además al abrir la cuenta te dan 100 euros extra de saldo. 100 euros o el equivalente o en dólares, por ejemplo, dependiendo de la moneda en la que abráis. Pero os lleváis 100 euros de saldo al abrir la cuenta. ¿Vale? Es el bono de bienvenida que tiene su escuote. Entonces, durante febrero, por ejemplo, los que solicitáis cuenta, os lleváis 100 euros de saldo en la cuenta. Que además depositáis 500 euros, tenéis 600. Que depositáis 100, tenéis 200. Que depositáis 2.000, 2.100 euros. Es decir, 100 siempre, da igual con la cantidad que depositéis. ¿Vale? Yo creo que no está mal, sobre todo para que hagáis las primeras operaciones y veáis directamente, oye, hay calidad o no hay calidad en la ejecución del servicio. Y, sobre todo, hacer la prueba, llamar a la oficina, preguntar una pregunta técnica, lo que queráis, para ver qué tal es la calidad del servicio que tenéis aquí. ¿Vale? Por eso yo creo que sea buena. En cuanto a comisiones, los que quieran saberlo, bueno, creo que es imbatible en Forex. Tenéis una comisión ultra reducida. De hecho, a nivel interno, el nombre que tiene la cuenta que os hacemos desde la oficina de Londres es la cuenta Prime. Prime, ¿vale? A nivel interno, dentro de SwissQuote en Suiza, se conoce como cuenta Prime, que es una especie de cuenta VIP, que se da a partir de distintas cantidades. Y aquí os lo dan sin mínimos. Entonces, por ejemplo, tenéis los spreads. Pues superamos, yo creo, las condiciones, las mejoramos en el 80 o el 90% de los casos. Da igual con qué broker operes. Entonces, podéis decir en el chat, si queréis, cualquier broker, no repito el nombre, pero os digo cómo está la comisión con ese broker y si la mejoramos o no. No me importa, ¿vale? Y siempre acordaros, al fin y al cabo, que llevamos desde 1996 en este negocio. Llevamos 20 años ofreciendo servicios de training a clientes privados. Entonces, yo creo que nos hace una diferencia sustancial entre broker online cualquiera y una entidad que pertenece a un grupo financiero que es de los más grandes del mundo y que lleva casi 20 años en el negocio y que cotiza en la bolsa de 2001. Somos un grupo financiero, pues, como digo, que no es cualquier cosa. Bien, dicho esto, vamos a empezar con la parte de análisis técnico. Tengo aquí una slide más sobre tipología de brokers, los market makers, los ECN y los STP. A menos que alguien quiera ver esa tipología, paso, si queréis, por no demorarlo más, a análisis técnico. Si alguien quiere saber esto, ECNs, STPs y market makers, qué diferencia entre ellos, lo puede preguntar y lo explicamos porque sé que no hay mucha información de esto online. Si no, pasamos directamente a la otra temática. Y dicho sea, de paso con perdón, nosotros estamos en esta categoría, que para mí es la versión más evolucionada que existe de brokeraje, ¿vale? Entre brokers, las licencias más evolucionadas son las STP. Las ECNs no están mal, pero van un pasito por detrás. Podríamos explicar por qué. Y los market makers, pues obviamente es lo que, los que antiguamente manejaban el cotarro de los clientes privados y que hoy en día van cogiendo cada vez menos fuerza por el modelo de negocio que llevan. Queremos transparencia, queremos ECNs o STPs y dentro de eso la mejor calidad la tengo con un STP, ¿vale? Bueno, vamos con ello. Ángel me decía, se me ha cortado ya tres veces. Entonces, no te preocupes Ángel porque lo grabamos, o sea que este curso se subirá más adelante, tanto a Ranky, a YouTube y demás. Vamos a pasar, tengo por aquí una, solamente os voy a mostrar una slide a nivel teórico. Os he dicho que no quería dar teoría sobre análisis técnico, sino quería hacerlo en la práctica. Voy a enseñar únicamente una foto que va a ser toda la teoría del curso. Vale, vamos a ver si lo tengo por aquí. Voy a comprobarlo. Dame un segundito, estoy preparando la slide. Vale, aquí la tengo. Fijaros, aquí únicamente voy a destacar cuatro características que nos vamos a fijar a partir de ahora cuando miremos gráficos. La tendencia, el volumen, la media ponderada y el indicador de fuerza o RSI. Y esto último, sencillamente lo dejo para los que les gustan los indicadores. Yo personalmente no lo necesito. Con estas tres cosas tendría información más que suficiente, lo repito, más que suficiente para analizar un mercado. Tendencia, volumen y media ponderada. Es más, si me pongo tonto, os diría que hasta con estas dos tendría más que suficiente para analizar un mercado. No hace falta complicarse más. Podéis ver multitud de vendehumos que ofrecerán milagros y ungüentos diciendo que utilicemos tal indicador con tal otra cosa, con una mezcla de no sé qué, con tal, con cual. Y hacen un sistema de lo más complicado. No hace falta más. Es más, es contraproducente usar un exceso de información o indicadores porque nos va a dificultar la toma de decisiones. Y la toma de decisiones cuando estemos moviendo dinero va a ser fundamental. Eso lo vemos mucho en los cursos de gestión de riesgos. Que os invito, por cierto, a que asistáis de este mes. Hay un curso de gestión de riesgos. Estáis invitados. ¿Vale? Bien, dicho esto, bueno, vamos a ver este esquema que os decía. Este esquema que está aquí. Esto. Esto es lo que vamos a analizar cuando saquemos un gráfico. Da igual el periodo. Hay quien me pregunta aquí, ¿para qué periodo? No importa porque el mercado es fractal. El próximo miércoles, el próximo miércoles, perdón, miércoles, jueves, jueves, tenemos un curso de estrategias avanzadas de trading para los que sois clientes. Entonces, tocamos el módulo de Elliot y ahí demostramos por qué el mercado es fractal. Es un poquito más complicado, pero lo vemos para los que sois alumnos un poco más avanzados y lleváis tiempo en esto. Aquí, para los que estáis empezando, diremos únicamente que vamos a detectar cuatro fases en el mercado, como decía Stan Westing. Fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿Vale? Fase 1, la media la tenemos aquí. Esto es la media móvil que decíamos. El precio cotiza por encima de la media. ¿Vale? Bueno, lo que detectamos aquí es que hay una zona de resistencias. El precio parece haberse quedado en una zona, imaginaros que esta es la fase 1. El precio no avanza. ¿Vale? Si os fijáis, lo que percibo aquí sencillamente es que esto, que lo he llamado zona de resistencia, Stan Westing, que en otro lado llamaría en otro manual triple techo. ¿Lo veis? 1, 2 y 3. Lo llamarían triple techo. También lo llaman canal porque se ha formado un rango. ¿Vale? Imagínate que esto es 10 y esto es 8. Si nos acaba de formar el rango 8-10. El precio cotiza continuamente durante este plazo. Aquí abajo miraríamos la duración de un movimiento y diríamos, bueno, imaginaos que esto ha sido durante una semana. No importa, Rafael, la hablamos. Una semana. Esto ha pasado durante la última semana. Diríamos que durante la última semana el precio está encerrado entre los 8 y los 10. 8 y 10. ¿Qué estaréis esperando los que sois inversores? Que el precio salga de los 8 o salga de los 10. Es decir, o bien que cotice por encima de los 10. Perdonad que tengo un programa aquí instalado. O bien que cotice por encima de los 10. O bien que cotice por debajo de los 8. Eso es lo que estamos esperando. Porque cuando eso ocurra querrá decir que ha roto el rango. Y cuando ha roto el rango querrá decir que algo está pasando. Algo nuevo. Nos hayamos quedado encerrados aquí. ¿Aquí se puede invertir en estas zonas? Pregunta que os hago a todos. Walter, Ángel, Rafael, María, Ana, Iván, Fran. ¿Aquí se puede invertir en esta zona? ¿Qué pensáis? Escribidme por el chat. ¿Qué pensáis? ¿Se puede invertir o no? A ver, Cecilia. Me dicen por aquí. María me dice, no, no es operable. Ángel, no es muy beneficioso, hay poco salto. Rafael me dice, sí, el rango es grande. Sí. Y DR7, que es Daniel, me dice, no deberíamos. Vale, bien. La pregunta en realidad tiene truco. ¿Por qué? Por ser operable, claro que es operable. Claro que lo es. ¿Por qué? Porque esto, por ejemplo, a ver, depende del perfil que tengamos. Pero aquí va a haber gente que no quiera operar. Yo, por ejemplo, yo, depende de las ganas que tenga. Pero yo esto, por ejemplo, no lo suelo operar. ¿Por qué? Porque dispongo de poco tiempo. ¿Vale? Dispongo de poco tiempo. Entonces, este tipo de cosas no las suelo operar. ¿Qué suelo operar? Opero en las rupturas. Es decir, opero cuando detecto que hay tendencia. Si está lateral, no opero. Ahora, eso sí, si estuviese dedicándome el 100% del tiempo al trading, esto no lo dejaba pasar. ¿Por qué? Porque operable sí es operable. Y lo podemos ver ahora en cualquier gráfico que saquemos. Podremos ir a una zona de lateralidad, meternos en sus tripas y ver que efectivamente, si somos capaces de captar un rango. Yo, cuando he operado en scalping, es decir, intradía, es decir, cuando he operado en cuestión de 15-20 minutos, he operado estas zonas. Estas zonas de aquí. He cogido y he dicho, esto se apoya, sube, rebota para abajo, se apoya, sube, otra resistencia, se apoya. Y digo, bueno, pues aquí no voy a volver a perder la fiesta. Hago una compra, espero a que llegue a esta zona y cierro. Eso es lo que he hecho. Es decir, en cuanto veo que se producen dos toques de una zona o dos toques de otra zona, estamos muy tentados de seguir el patrón. Es decir, seguir con la lateralidad. Y el mercado europeo tiene una lateralidad de caballo. Pero no se interpreta si no lo vemos de lejos. Ahora os voy a mostrar en gráfico para que aprendáis a reconocer esto. Los fractales. Pero el mercado europeo durante los últimos tres meses ha hecho esto. Claro, si tú miras el gráfico, cada sesión de cada día va subiendo o va bajando. Pero si miramos a largo plazo durante seis meses, lo que ha hecho ha sido esto. ¿Cuánto tiempo lleva el IBEX entre los 10.500, los 10.000 puntos y los 11.000? Sobre todo entre los 10.000 y los 10.500. Está atrancado ahí los últimos tres meses. Claro que hay lateralidad y claro que es operable. Lo que pasa es que hay que tener ganas de operarla. Y donde realmente vamos a quererle sacar jugo siempre, aquí trataremos de sacarle cierta rentabilidad a ese movimiento lateral. Aquí lo que queremos es ir con todo. Es decir, es sacarle un recorrido muy fuerte, una inversión fuerte. Aquí lo que queremos es coger el euroval cuando estaba en el 1.36. No te preocupes, Walter, porque ahora explicaré el por qué digo todo esto. Bien, bueno, vamos a volver a lo sencillo. Vamos a volver a coger puntos de referencia para que distingáis el mercado. Hemos dicho, una fase clara, el mercado está atascado. Otra fase clara, el mercado se cae. Otra fase clara, el mercado se queda estancado abajo. Y otra fase clara, el mercado empieza a subir de nuevo. Son cuatro fases, si os fijáis. O tienes el mercado haciendo techos, o tienes el mercado cayéndose, o tienes el mercado estancado en los suelos. Esto lo llaman algunos bellas durmientes. Cuando detectan mercados que están mucho tiempo estancados, en mínimos, se llaman bellas durmientes. Porque cuando llega el día que despiertan, ¿qué te producen? Un movimiento alcista muy fuerte. Otra fase alcista. Entonces, cada vez que veamos un mercado, va a estar en una de estas cuatro fases siempre. ¿Qué podemos ver? Si vemos una zona en la que el precio se apoya repetidas veces, trazamos una línea y lo llamamos soporte. Si vemos una zona en la que el precio repetidas veces choca y no consigue superarla, la llamamos resistencia. Si trazamos una media móvil, que ahora enseñaremos cómo hacerla en la plataforma, y vemos que el precio, cuando la viola se despeña, se cae para abajo, o cuando la viola explote y sube muy rápido, es decir, o bien se nos cae o bien explota como un volcán cuando cruza cierta media móvil. Ahora os diré en el seminario un par de medias móviles que utilizo yo para que sepáis reconocerlo en el mercado. Y vosotros mismos lo podáis ver. Detectar cuando el mercado se va a mover. Y por último, esta que no está nada mal, es el volumen. ¿Por qué digo que no está nada mal? Porque si seguís comentarios de analistas, muchas veces veréis que alguno que otro, los de la vieja escuela, yo me incluyo entre ellos, solemos decir, cuando hay una ruptura o un movimiento fuerte en el mercado, solemos decir, cuidado, que viene acompañado de un fuerte volumen. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí. Una ruptura rosa acompaña de un fuerte volumen. El volumen, es decir, es la cantidad de dinero que se está negociando. Pero, atención con este razonamiento porque os va a ahorrar disgustos. Cuando veáis que la barra que muestra el volumen es mucho más alta, es que lo que está pasando en el mercado va en serio. Siempre pongo el mismo ejemplo para explicar este concepto. Cuando estéis mirando un gráfico, estáis mirando dos ejércitos enfrentándose. O dos equipos, dos equipos de fútbol. El equipo de las compras contra el equipo de las ventas. Si el mercado sube es que están ganando las compras. Si el mercado baja es que están ganando las ventas. Si el mercado sube con un incremento significativo del volumen, es que el equipo de compras está ganando por goleada. Es decir, no le están ganando 2 a 1, le están ganando un 5 a 0. Cuando hay un incremento fuerte del volumen. Si cuando hay una caída, hay un incremento fuerte del volumen, sería que el equipo de las ventas gana por goleada. Esto se entiende, ¿verdad? El ejemplo es claro. ¿Vale? No hay más. Lo que hago aquí son tendencias. Cada vez que el mercado se mueve, trazo una línea que sepa aunar todos los puntos donde el mercado se ha apoyado. ¿Vale? Y dicho esto, vamos a torear en la plaza y a mostrar cómo se hace esto. Bueno, fijaros una cosa. Esto lo tenemos de hace semanas. Dijimos, hace semanas, hicimos el curso de Forex, vimos cómo se perdía hace un par de semanas. El 1,1440 en el euro dólar. Y marcamos estos dos rangos que están marcados, bueno, los que sois clientes y estuvisteis de lobería. Y se están marcados hace bastante tiempo estos rangos. Pero nos han venido como anillo al dedo porque se han cumplido. ¿De dónde los traíamos? Los traíamos de aquí. Los traíamos del año 2003, de por aquí atrás. Muy, muy, muy atrás. ¿Vale? Y esos rangos están cumpliendo a rajatabla. Aquí tenemos las operaciones... Ah, bueno, no. Fijaros, esto que tenéis aquí abajo, dicho sea de paso, es una simulación que hice el viernes. Os lo voy a enseñar solamente para aquellos que... No sé quiénes les interesa esto. Estoy haciendo cursos los viernes sobre robótica. Trading automático, ¿vale? Entonces, el viernes, por ejemplo, cogí un robot, este en concreto, que lo que hace... Esto, os voy a hacer aquí simplemente un break para que veáis lo que estoy preparando y que algunos lo sepáis reconocer. Vamos a ver, ta, 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 ta... A ver. Vamos a hacer esto para que veáis lo que ocurre. Es un robot que tengo que va trazando ventas, ¿lo veis? De manera automática. Entonces, lo que estamos viendo es cómo el robot está detectando patrones y lanzando compras y ventas. ¿Vale? Lo puedo acelerar porque si no se vuelve extremadamente lento. Lo que estamos viendo es ensayarlo en un periodo. Le hemos dicho, cógete, lo veis aquí en la pantalla, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 28 de enero de 2015. Y dime qué habrías hecho. Porque ya ha ocurrido. Con lo cual, lo único que tengo que decir al robot es, mira ese precio, dime qué habrías hecho. Y yo, cuando termines, diré, ¿ha ganado dinero o no ha ganado dinero? Para saber si el robot vale o no. Bueno, si el robot no gana dinero, lo que tengo que hacer es configurar su estrategia de análisis técnico. Lo que tengo que ver es qué está haciendo mal el robot y decirle, vale, cuando hagas esto, cambia esto, esto y esto. Y cuando aprendo a parametrizar, que es lo que hacemos en los cursos de trading, configuro el robot para que dé dinero. Bueno, vamos a pararle porque si no se va a tirar mucho rato. Pero para que os hagáis una idea de lo que es capaz de hacer, le decimos que nos coja el euro dólar con vela de 15 minutos. Es decir, que nos opera en scalping intradía, desde el 1 de enero, del 2014 hasta el 28 de enero de 2015. Y le decimos que nos haga esa simulación en un gráfico. Y nos dice que nos habría hecho, fijaros, 3 de enero de 2014. Empezamos la sesión con 2.000 euros. 2 de enero, 2.172 euros. Me voy a 18 de febrero. Nos tiene 4.857 euros de saldo. 19 de junio, 15.667 euros de saldo. 5 de diciembre de 2014, 36.330 euros de saldo. Aquí baja un poco. Vemos que entra en pérdida. De 33.000 pasa a 32.000. Y aquí tenemos cómo finaliza. A ver, que no se ve porque se sale de la pantalla. Bueno, da igual, cogemos alguno de una fecha anterior por aquí. Bueno, para que se veáis, ya está en torno a los 39.000, ¿no? Bueno, esto lo hace automáticamente, ¿vale? Entonces, este es un robot como muchos otros. No todos generan dinero. Obviamente hay que saber configurarlos. Lo que hemos hecho ha sido crear unos parámetros a este. Que tenemos guardados y que solemos utilizar aquí. ¿Vale? Es este. Pero bueno, lo saco únicamente para que lo veáis. Porque yo creo que merece la pena. Porque yo creo que los que queréis investigar más sobre esto, pues, os recuerdo que el viernes es el curso. ¿Vale? Donde vemos, pues, qué robots y qué configuración hemos utilizado. Volviendo a lo que estábamos haciendo con esto. Lo quito para dejar más espacio. El gráfico. Fijaros. Y ahora, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar esos patrones que estábamos viendo antes. Por ejemplo, estamos viendo, atención con esto porque es receta. Si alguien quiere apuntarse la receta de cómo analizo, vamos a hacerlo siguiendo estos pasos siempre. Es sota, caballo y rey. Es lo que yo he hecho en los últimos años. No tiene más misterio. Me voy a una panorámica. Quiero un plazo muy largo en el gráfico, en el mercado que sea. O sea, este es el euro dólar que creo que lo había pedido Juan, si no me equivoco. Pero luego podemos sacar el euro libra. El ibex también. ¿Quién me ha pedido el ibex? Creo que ha sido Daniel o... Te diré. Sí, Daniel ha pedido el ibex. Luego sacamos también el ibex. Sota, caballo y rey. Aplicamos siempre lo mismo en todos. Vamos a quitar absolutamente todo. Este es el gráfico, ¿vale? Lo único que me voy a fijar yo es dónde veo patrones. Por ejemplo, ¿qué veo? Veo que aquí, 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 aquí se forman resistencias. Y si me doy cuenta digo, uy, es sospechoso porque parecen que son lineales. Parece que siguen una trayectoria. ¿Lo veis? Fijaros que esto, esto, esto y esto están muy alineados. Y quizá me equivoco y es casualidad. Pero veréis cómo cuando me acerque no lo es. Entonces, cuando me acerque, esto que parece una frontera trazada a lo tonto, están siguiéndola bastantes gestores o fondos a nivel mundial. Porque resulta que cuando el precio vuelva sobre esta línea azul, algo ocurrirá. Imaginaros que toda esta zona de aquí, por ejemplo, nunca ha ocurrido todavía. ¿Vale? Imaginaros que estamos viéndolo sin que haya aparecido. Y vemos una, dos y tres y decimos, cuidado que aquí hay una tendencia. Acabamos de detectar una tendencia porque ha sido tocada tres veces. Todavía no me he metido ni con volumen ni con medias. Voy a lo sencillo. Y me acerco. Y me doy cuenta, imagínate que esto después ha pasado. O sea, decir que nos volvemos posicionando diciendo, bueno, esto cuando llegue aquí va a aguantar. Queremos que se tira. Estamos en una vela. W1 significa Week 1. Cada vela representa una semana. O sea, que aquí se ha tirado un mes. Y aquí se ha tirado dos meses. Porque hay ocho velas. ¿Vale? Es decir, que durante ocho meses ha sido incapaz de sobrepasar este nivel a la ligera. Y cuando llegamos aquí se encuentra con dos velas que se quedan estancadas aquí, con un clavo, en ese nivel. Es decir, que esa línea que hemos trazado alegremente y de manera tan sencilla resulta que tiene imantado el precio. Que cuando el precio se acerca se queda magnetizado en esa línea. Es difícil que se separe de ella. Pues tenemos una línea en la que operar. ¿Qué pasa? Que cuando perdemos niveles, lo perdemos aquí, ahí, ya no están haciendo unas pequeñas velas de bajada. Nos hace, ¿qué? Movimientos bastante más grandes de bajada. Una bajada bastante más fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos fijamos? Que esa línea es importante. ¿Y dónde la hemos encontrado? Repito, en una panorámica. Hemos cogido una vela con muy largo plazo. Fijaros aquí abajo. Estamos cogiendo una envergadura que va desde el año 2000 hasta el año 2014. 14 años de gráfico. ¿Para qué? ¿Para operar en velas con este periodo? No. Para marcar niveles y ver dónde estamos hoy. A día de hoy. Hoy. Día 3 de febrero. ¿Cómo está el euro dólar comparado con lo que ha ocurrido durante los últimos 14 años? Porque si vemos algún nivel cercano, ojo, eso sí me interesa. Si veo algún nivel cercano, eso sí me interesa. Ahí sí hay negocio. Si veo que el euro dólar está en una zona cercana de los últimos 14 años, hay negocio. Eso no lo niega nadie. Y si encima me doy cuenta, aquí tengo dos bandas rosas. ¿De dónde las saco? De estos niveles, de 2003. ¿Hay algo o me lo estoy inventando? ¿Hay algo o me lo invento? Bueno, pues, ¿qué tal si nos acercamos a verlo? ¿Nos acercamos? Vamos a acercarnos a verlo. Voy aumentando con la lupa. ¿Vale? A los que no manejéis MetaTrader 4, os recomiendo encarecidamente un curso intensivo de MetaTrader 4. ¿Vale? Los tenéis, algunos están grabados en Internet, con lo cual los podéis ver o nos los pedís por correo y os los mando. No hay problema. Y os voy a hacer operaciones. Fijaros, cuando me acerco con la lupa me doy cuenta que no es casualidad que esta banda que he dibujado aquí, ¿cuántas velas me cierran dentro de estas bandas? ¿Lo veis? Aquí, todas las mechas de velas que se me forman. Y aquí. Y aquí. Es decir, que el precio cuando llega a esas bandas o bien es incapaz de romperlas, o bien las rompe y se queda estancado en ellas. Es decir, que no las supera la ligera. ¿Lo veis? Es decir, de nuevo nos encontramos con que hay ciertos niveles de precio que magnetizan. Que cuando el mercado los cruza se queda ahí estancado. ¿Qué pasa? Que si hoy estamos viendo el euro dólar en estas zonas, fijaros, aquí estamos en el año 2003. ¿Vale? Pero las zonas que hemos visto previas también estaban magnetizadas. Y hoy vemos que cuando nos acercamos, anda amigo, perdemos esa zona y de nuevo, ¿qué pasa? Que magnetiza el precio y el precio vuelve hacia esa banda. ¿Casualidad? Pues yo creo que no. Y es más, si la descompongo, ahora sí, empiezo a pasar a plazos más cortos. Vamos a ver varias cosas aquí. Tenemos toda una tendencia de bajada. ¿Lo veis? Y ahora voy a descomponerla. Estoy aquí arriba. En vez de W1 semanal, paso a D1. Cada vela es un día. Todavía no estamos ni haciendo trading, ni scalping, ni nada. Estamos analizando lo que hay. Y cuando bajamos a cada vela de un día me encuentro con esto. ¿Y qué es esto? Esto ya tiene otra forma. Empieza a ser más consistente. ¿Sí? Esto ya parece que estamos en un tobogán en el que va cayendo el precio y que me fijé en esta línea azul como soporte, soporte, soporte. Y las líneas rosas que traía de entonces casualmente me dejan que, fijaros, esta vela de aquí violó la línea y volvió sobre ella misma. Esta otra vela de aquí abrió hasta el tour y bajó. Esta llega aquí y es incapaz de superarla. Y estas de aquí no se atreven a ir más allá de esa línea. Excepto esta otra, que se ha lanzado a violar las dos líneas. ¿Y dónde se está quedando? Aquí. Y no me sorprendería que la sesión de hoy cierre en torno al 1.1445, 1.1440, 4 o 5 pips arriba, 4 o 5 pips abajo. Porque esta zona es la frontera que el euro dólar pelea hoy en día. ¿Vale? Está más claro agua. ¿Veis las mechas cómo se acumulan? ¿Veis cómo se magnetiza el precio en esa zona? Incluso si la superamos, se quedará el precio aquí estancado durante un tiempo. Luego veremos si sube para arriba. Se quedará aquí durante un tiempo. Y lo más probable es que esto sea meramente un rebote técnico y que se nos vaya para acá. Porque sabéis que la Unión Europea está haciendo una política de hacer un euro cada vez más barato para reactivar la economía europea. Y quien sabe eso, tiene la mitad del camino hecho. ¿Vale? Seguimos bajando de periodos. Porque luego os quiero enseñar... Bueno, vamos a hacer una cosa aquí. Os voy a enseñar una técnica de medias móviles. Hasta ahora habéis visto cómo trazamos niveles y tendencias para ver dónde el mercado va a parar. ¿Vale? No hay que hacer más películas. No hay que hacer figuras técnicas, por ejemplo. Podemos buscar figuras técnicas. Pero es que sería poco útil porque las figuras técnicas, esto, por ejemplo, es un hombro-cabeza-hombro. Y aparece con relativa frecuencia, no demasiada. Pero lo que siempre, siempre tenemos son las tendencias. Imaginaros que os enseño a los que sois nuevos a reconocer en el curso hombros, cabezas y hombros. ¿Vale? Esto. Que tiene un doble hombro aquí, pero que no importa. Neckline. Cuando cruza esta línea, en la longitud de la cabeza, esto es la cabeza, el pilar de en medio, el más largo. Es el objetivo de caída. La longitud. ¿Vale? Pero me vale de poco enseñaros eso porque si os he enseñado bien a trazar soportes, si os he enseñado bien a trazar estos niveles, habéis dicho, uy, uy, uy. Aquí se ha apoyado varias veces el precio. Aquí veo una tendencia en bajada. Veo que se está haciendo una cuña y sé que para donde rompa esto va a romper con fuerza. Aquí los que habéis aprendido a reconocer las tendencias, ya estáis alerta y en cuanto se viola el rango, decís, esto se cae y entráis bajistas porque ha violado el rango. ¿Vale? Los que sabéis reconocer un número de cabeza al hombro, entreguéis cortos ahí. Pero incluso los que solamente habéis aprendido a reconocer tendencias, esas líneas donde el precio se apoya, sabéis operarlo. Sabéis operarlo. Si además le añado volumen, vamos a añadirle volumen para ver qué pasa. Vamos a ir a ese momento, por ejemplo. ¿Dónde lo teníamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos, por ejemplo, aquí. Esta ruptura y vemos. ¿Hay un incremento significativo del volumen? No especialmente. O sea, se produce una caída fuerte y el volumen es alto, pero es que había volatilidad. El volumen ya era alto de por sí. Aquí vemos cómo el volumen sí va descendiendo. ¿Lo veis? Y de repente viene un pico de volumen aquí y otros tantos aquí. ¿Vale? Si yo cojo, por ejemplo, el retículo, que es esta cruz de aquí, puedo ver ese día que hubo. Hubo un rebote bastante fuerte al alza. ¿Lo veis? O sea, estábamos cerca de una subida. Entonces, lo que veo aquí es... A ver el razonamiento, ¿eh? El volumen prácticamente duplica, por no decir que duplica, el del día anterior. ¿Lo veis? 35.000 me da el día anterior. Este día me está dando 83.000. ¿Y qué está ocurriendo? Ese mismo día, si yo me fuese al gráfico, lo que estoy viendo es que ese mismo día... Estábamos aquí. Hubo una vela negra muy fuerte de bajada en el euro dólar que se quedó estancada en 1.30. Llegamos al 1.30.50. 1.30.46. Me da igual. Llegamos ahí. El volumen se incrementa. Por lo tanto, ¿para qué utilizo el volumen? Para ver cuándo el mercado se está calentando. ¿Qué veis aquí? Fijaros. Lo que vemos aquí es que el mercado está mucho más caliente con esta bajada que todo el tiempo que ha estado aquí. ¿Lo veis? El volumen aquí se queda como una constante. No varía y sin embargo, de repente aquí... ¡Bum! Un incremento del volumen. ¿Y qué pasa con el mercado? Que se vuelve loco. Volatilidad. Pánico. Riesgo. ¿Funciona o no funciona? Pues bueno, creo que es un indicador bastante útil. Cuando vemos que el volumen está aumentando y que estamos cerca de niveles importantes, cuidado porque el mercado se está calentando. ¿Vale? Ahora, media móvil. Vamos a empezar con una sencilla. Os vais aquí arriba a la estrella y sacáis... Voy a ir al chat por si alguno me está escribiendo. De acuerdo, Ángel. Sacáis aquí moving average. He ido aquí a la estrella, explorador, indicadores, trend, moving average, media móvil. Vamos a poner una de 100. No nos complicamos mucho. Vamos a poner una de 100, una sencillita. ¿Vale? Para que me digáis qué os parece. Sencillamente qué os parece. A ver qué reflexión sacáis de esto. La pongo. ¿Y qué detecto? A ver qué detecto. ¿Alguien lo ve? Una media móvil de 100, ¿eh? Que pierdo, pierdo la media. Es decir, el precio pasa a cotizar por debajo de la media y olvídate. ¿Vale? Olvídate. Hasta que no coja fuerza esto, olvídate. ¿Y qué hace? Para abajo todo. ¿Vale? Sí, se ve. Vamos a quitar aquí líneas para que veamos mejor todo. ¿Vale? Voy para acá. A ver, por aquí cerca, por ejemplo. Fíjate con qué ángulo cruzamos la media. No hablo de que la crucemos, que la media esté aquí y el precio esté junto a ella y la cruce y vuelva y la cruce y vuelva. Hablo de que el precio está lejos y de repente toma trayectoria de colisión absoluta contra la media móvil, como ocurre aquí. El precio se aleja y de repente va a machetea por esa media móvil y la cruza. Y cuando la cruza que veo, según se acerca a la media móvil de 100, ¿qué hacen las velas? Se acortan. Es decir, el mercado se ralentiza y no pasa nada. Pero de repente, en cuanto la hemos cruzado, ¡boom! Haceros una idea, los que sois nuevos, estas velas representan un día. Para que entendáis lo que estamos viendo, lo que estamos jugando, es que esto ocurrió durante un día. Y 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 esto ocurrió durante un día. ¿Qué nos está diciendo? Aquí ni Dios se quería mojar. Aquí nadie quería comprar o vender porque no sabía lo que estaba pasando o lo que iba a pasar. Todos estaban atentos a ver qué iba a ocurrir. De repente, los más aventureros se lanzan a comprar. Sobrepasan la media móvil de lejos. Con cierres un día y dos días. Dos días por encima de la media móvil de 100 y ¿qué ocurre? Explosión. Fijaros en un solo día todo lo que sube el euro dólar. Fijaros. ¿Lo veis? Es automáticamente un volcán. ¿Vale? Al cruzar la media de 100. ¿Se entiende esto, verdad? Si me voy a otro cruce, me encontraré con algo parecido. Además, fijaros que cuanta más tangencia tienen los cruces, cuanto más violentos son, más explosiva es la ruptura que hacen. Por ejemplo, aquí veo el precio que se queda en esta zona. ¿Lo veis? No lo sobrepasa con fuerza. Ni tampoco duda cuando lo va a cruzar. Pero aquí no hay dudas. Excepto en esta sesión que fue durante un día que se quedó totalmente insignificante el mercado. No sé si es para arriba o para abajo. El resto, no parece que haya demasiadas dudas. Pero aquí, por ejemplo, vemos cómo se cagan de miedo los compradores. Venden el euro dólar subiendo, se acerca la media de 100 y ¿qué hacen? Salen. Se pone a vender la gente. Se dan por satisfechos. Y aquí, aparte de lo mismo, no hubo suficiente fuerza para romperlo y volvimos a caer. Pero, de nuevo, aquí el precio toma rumbo de colisión total y lo cruza. Y cuando lo cruza, además, lo cruza con qué holgura. Con muchísima. ¿Lo veis? Una vela enorme que nos hace durante un día, hace una subida espectacular. ¿Vale? Y esto solamente es una media móvil que podéis utilizar cualquiera. La media móvil de 100. Ahora, os voy a enseñar cruce de media, que sería como dar un pasito más. ¿Vale? Creo que hasta ahora me seguís todos, no es complicado. Vamos a dar un pasito más. Y vamos a empezar a utilizar un sistema de cruce de medias, que esto os va a encantar. ¿Qué pasa cuando uno, una media móvil sensible, de pocos periodos, lo uno con una media móvil un poco más estable? En concreto, una media móvil, por ejemplo, de 14 con una de 7 o con una de 9. O una media móvil de 8 con una de 20. ¿Qué estamos viendo aquí? Sobre todo para los que sois muy nuevos, os hacen falta este tipo de brújulas, que os digan por dónde va a tirar el mercado. ¿Vale? Señales. ¿Habéis visto cómo se trazan canales? ¿Cómo aprender lo que es una tendencia, por ejemplo? Aquí veríamos, buf, esto. Se apoya el precio. Lo estamos viendo, ¿no? Hasta que eso no se rompa, yo ahí no vendo nada. Ni compro nada, ojo, tampoco me pongo a comprar. Y esto, lo mismo. El precio está encerrado. Ahora bien, fijaros cómo las medias tampoco se mojan demasiado. Están aquí muy laterales, muy pegadizas. De repente abren el ángulo y aquí perdemos. Perdemos ese suelo. Y el precio que hace, se despeña. ¿Y qué hace el ángulo de las medias? Se abre. Media roja es la media rápida. Cuando cruza la baja a la azul, vendemos. 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 Ojo, consejo que os doy. No vendemos cuando hay cruces de estos. ¿Por qué? Porque son cruces sin tangencia. Son cruces demasiado pegados. Queremos buscar que se abra el ángulo de tangencia. Ni siquiera esta es una ruptura de medias perfecta. Esta habíamos vendido simplemente porque se pierde el suelo, el soporte. Y vemos cómo se desploma. ¿Vale? Pero, si vamos a analizar las medias, vamos a buscar alguna operación en la que veamos que esta, por ejemplo. La tangencia es mucho más fuerte. ¿Lo veis? Más pronunciada. Aquí también hay una tangencia pronunciada. Aquí una tangencia mucho más pronunciada. Aquí otra más pronunciada. Veo que la inclinación de las medias es muy diferente. Mirad. Vais a sacarle tanto más ganancia a una operación utilizando un sistema de medias, cuando veáis que más tajante es una media contra la otra. Cuando las embiste. Cuando vemos que la media roja embiste al azul. Literalmente. Va por ella. La cruza de golpe. Cuando la azul apenas está plana y la roja la está destrozando. O sea, la roja la vemos inclinada hacia abajo y la azul todavía ni se ha enterado. Va plana. ¿Por qué? Porque la roja es lo que llamamos FAS. Es un periodo corto. A la roja le hemos pedido una media de, en este caso os voy a decir, porque es una pregunta que imagino que algunos querréis hacer. ¿Cuáles creéis que son los periodos de medias que tenemos hechos aquí? Mejor aún. Sugerirme un par de medias para que apliquemos. Claudia me dice 8 y de 20. Pero quiero que alguno me diga alguna propia. Para que experimentéis cómo cambia el gráfico, cómo nos cambia el criterio de operaciones. Y ahora metemos un indicador más, el RSI, para que lo vengáis a manejar. Vale. Por aquí me dice María. Dice yo pongo 20 y 7. Esta es muy cerca de la que tengo puesta yo en pantalla, María. Porque yo tengo puesta 20 y 8. Esta es 20, como podéis ver aquí. Y esta es 8. 20 y 7 sería aún más agresiva. Muy poquito, casi imperceptible. Miradlo. Esto es lo de María. 20 y 7. Venga, alguien más. Mojaros alguno, aunque sea por lógica o al azar. Decirme una que sea un plazo medio y otra que sea un plazo más corto. A lo mejor algunos sabéis ni lo que es una media móvil. ¿Y qué más da? Si no hace falta que sepáis lo que es una media móvil. ¿Queréis utilizar el instrumento? 100 y 20, me dice Frank. Vamos a ponerle 100 y 20, a ver qué tal. Estas son para operaciones más largas, ¿eh, Frank? Porque 100 y 20 lo que nos va a dar son unos cruces bastante menos frecuentes. Fíjate, 100 y 20. Y no está nada mal, por lo que vemos, ¿verdad? Frank, aquí, siguiendo su sistema de medias, habría dicho, la media de 20 está cruzando a la de 100. Y esto se descojona, con perdón de la expresión. Y obviamente ocurre, sí ocurre, se descalabra. ¿Vale? Vamos a ver qué tal habrían funcionado otros. Bueno, aquí tenemos un cruce que es una falsa entrada porque se nos baja, pero da igual si la aguantamos. Vemos que va para arriba. Vamos a buscar alguna otra porque esta es monumental. Este cruce que ha hecho ahí ha sido muy, muy bueno. No está nada mal este cruce, fijaros. Nos da muy buena subida. ¿Lo veis? Hay una regla que nunca... A ver, encontrar un sistema de trading con medias móviles no es difícil. Lo difícil es ver cómo cerrar esas posiciones. Por ejemplo, aquí vemos una venta. Y me dice Frank, por lo general se utiliza la de 20 para las Bollinger y la de 100 para las bajadas o remontadas. Efectivamente, la de 100 la utilizamos para detectar cambios tendenciales importantes. Lo que pasa es que puede haber gente que quiera operar en una sesión en la que la de 100 no te está diciendo nada, pero las otras sí podemos detectar algo como las que hemos visto. La que hemos visto hace un momento de 8 y de 20 o 7 y 20 como hacía María, esa me da bastantes oportunidades de comprar o de vender durante una sesión. No bastantes, pero unas cuantas y sobre todo unas cuantas que pueden ser importantes. A ver, a cada uno hay que darle lo suyo. Un cruce de media de 20 y 100 nos va a dar operaciones muy fuertes, pero que van a durar, pues como vemos aquí, nos puede durar a lo mejor 2 o 3 meses. 15 días también, no tiene por qué durarnos 2 o 3 meses, pero podemos hacer operaciones a una semana o 2 perfectamente con este cruce. Con el cruce que hacíamos antes de 7 y 20, por ejemplo, no. Con ese cruce vamos a hacer operaciones a lo mejor de 2 horas, de 3 horas en las que buscamos, en vez de sacarle 120 pips, buscamos sacarle 30, 40, 50 pips. ¿Por qué? Porque si cada día sacamos 30, 40, 50 pips, al final estamos sacándonos más pips durante un mes que habiendo hecho solamente una operación. ¿Se entiende, verdad? Y esa es la cuestión. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, podemos cambiar distintos periodos. Bueno, Fran me propone hacer esto con vela de 4 horas y de 1 hora. Vamos a verlo. Pues, ¿sabes lo que pasa, Fran? Yo aquí lo veo con algo de retardo. Te voy a explicar por qué. Fíjate como la media, la tangencia se produce después de que la bajada haya empezado, ¿lo ves? Y aquí, la tangencia se produce después de que el movimiento haya bajado. Tangencia y el movimiento ya está recuperando, ¿lo ves? Para una vela de 4 horas, ojo que ni siquiera me ha ido a la de 1, con una vela de 4 horas, a ver si me entiendes lo que quiero decir, el movimiento se produce y la de 20 va con cierto retardo, llega tarde a este movimiento. Sin embargo, si la modifico, vamos a modificarla, vamos a darle un plazo más corto, vamos a darle una vela de, pues, hombre, 5 sería muy drástico, ¿no? En comparación de 8, por ejemplo. Fíjate cuando me anuncia el cruce. El cruce me lo anuncia aquí. ¿Lo veis? Y si la de 100 la corto también para hacer vela de 1 hora, insisto, o vela de 4 horas, para hacer algo más intradiario, para operar todos los días, buscar operaciones buenas. Si paso en vez de 100 a, darme un segundo, darme un segundo, si paso de una de 100 a una de, por ejemplo, 15, vais a ver que la tangencia es mucho más rápida. Se produce aquí. Aquí. Perdón, aquí. ¿Lo veis? Y aquí otra tangencia. Ahora, ¿qué pasa? Que son 3 más cortos, operaciones más cortas. Aquí yo ya me había salido, o sea, honestamente. ¿Qué veo que se inclina? Aquí a lo mejor. Aquí entro bajista. Cierro aquí. ¿Por qué cierro aquí y no cierro aquí? ¿Alguien sabe por qué estoy marcando esos cierres? Porque esa es la pregunta importante. Tenéis un sistema de cruce de medias, pero ¿cuándo salís de la operación? ¿Cuándo? A ver si alguien me da una respuesta convincente de cuándo. Si compra en el cruce, ¿cuándo decide cerrar la operación y coger las ganancias? Vale, Sergio. Ya tengo el código de acceso. ¿Cuándo dice? Vamos a ver. Fran, ¿me dices tú alguna? María me dice cuando se acercan las medias y Fran me dice lo mismo, cuando se acercan las medias. Yo no diría cuando se acercan las medias. ¿Vale? No diría cuando se acercan las medias. Ángel me dice cuando hay un soporte. Con Ángel sí. Yo estoy más en la línea de Ángel. Con Ángel sí me identifico más. Cuando hay un soporte sí, pero no solo cuando hay un soporte. A ver si detectáis aquí algo. Bueno, a lo mejor es que esto... Yo tenía un compañero. Yo trabajaba hace unos años en una mesa de operaciones alemana. Bueno, es una entidad alemana. Y tenía un compañero... Tenía un compañero que estaba posicionado con esto que voy a decir ahora. Y a lo mejor de tanto irle se me quedó a mí. Él decía... Mi sistema se basa en que cierro cuando... Vamos a acercarnos un poquito. Aquí verlo de cerca. Cuando... La pendiente de mis medias cambia. ¿Y qué pasa? Que aquí, por ejemplo... O aquí, por ejemplo... La media se ha aplanado. Ahora bien, aquí... La media, la fase, la roja... Se aplana, pierde la tendencia. Es decir, deja de ser inclinada... Tener una pendiente negativa. Y pasa a estar plana. Durante unas pocas velas se queda plana. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos posición? ¿Aquí cerramos posición? No. ¿Por qué? Porque sigue con una pendiente negativa. Y la azul también. Así que ahí nos quedamos dentro. Pero aquí sí cerramos posición. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aquí... La media roja se ha vuelto plana. Y para cuando esta media roja se vuelva... Es decir, cambie el ángulo... Pase de estar hacia abajo a estar hacia arriba... El mercado va a meter un crestazo. Va a subir. Y ahí no quiero estar. ¿Vale? Juan me decía por aquí por el chat... Pues sí, señor Juan. No sé si será porque tenemos la misma mentalidad o porque ya se está en algún cenario. Me dice, cuando la línea se empieza a dar la vuelta... Efectivamente, la idea es cuando veo que se acaba la tangencia. Es decir, yo le planto... Yo en cuanto veo que se está poniendo plana... Hombre, ya llega un momento que te acostumbras y lo ves. Pero si estáis empezando con el método, hacer la prueba. Ponerle una línea plana aquí y ver cuándo cambia el ángulo de la media. Cuando cambia el ángulo de la media es hora de salirse. En cualquiera. Mirad. Aquí igual. Me cambia el ángulo de la media. ¿Para qué me voy a esperar a que haya una bajada? Aquí igual. Compro. Sube. Se aplana la media. Cierro la posición. No me espero a que baje hasta aquí. No te voy a hacer nada. Cierro. ¿Vale? ¿Se entiende? Hay más historias. Tenéis un curso por ahí en Internet, en YouTube hecho por mí, que utilizo el indicador parabólico SAR. ¿Vale? Pero el de las medias móviles, el de la pendiente, me parece fundamental. Me parece buenísimo. Y claro, con este cruce que hemos hecho, lo que encuentro son, el detector de movimientos me avisa con mucha más antelación. ¿Vale? Pero porque estoy en vela de cuatro horas. Si estuviese en vela de un día, es demasiado ruidoso. Fijaros cuántos cruces hay aquí que no me llevan a ningún sitio. Y aquí me iría más por la media que ha propuesto Frank, de 100 y 20, por ejemplo. O con otra que os voy a dar, vamos a ponerla aquí. Si vamos a estar en vela de una hora, perdón, vela de un día y queremos ver movimientos fuertes en el euro dólar, vamos a hacer esto. A ver qué os parece. Vamos a irnos a... Fijaros el crestazo, la vela que nos está haciendo el euro dólar aquí hoy. Que todavía habrá gente que cree que esto va a ir para arriba. Y nosotros que estamos ahí, sabemos que el 1.1440, hasta que no veamos que se supera la ligera, no nos fijamos de esta ruptura. Bien, decía. Botón derecho, lista, media móvil, cuatro, atención, ¿eh? Vamos a poner la parabólica, ahora os diré, ¿quién es esto? 18, 18, parabólica, exponencial. Y ahora vamos a darle otra más, otra más. Para entradía, Juan, utilizo 8 y 20 o 7, 7 y 14 también, ¿vale? Depende de la sensibilidad que quieras, 8 y 20, 7 y 14. Y te valen perfectamente. Pero siempre acuérdate, marcamos tendencias, marcamos soportes y resistencias primero. No lo hacemos a lo loco, porque no nos fiamos. Lo primero, lo primero, nos fiamos de los soportes. Después ya vemos temas de medias móviles. Y ahora, si acaso, veremos indicadores. Veremos un RSI, a ver cómo lo parametrizamos. La importancia de esto no es una media móvil en sí. Es qué media móvil utilizamos. Como la importancia de un RSI no es el RSI, es qué RSI utilizamos, cómo lo tenemos configurado y en qué mercado. A lo mejor en el euro dólar, 8 y 20 nos funciona de lujo y lo metemos en el IBEX y no vale para nada. Tenemos que ver a cada uno cómo los tradeamos, cómo los utilizamos, ¿vale? Bien, botón derecho. Voy a sacar otra media móvil aquí. He puesto 4, 18 y ahora pongo 40 exponencial. Y en este caso voy a ponerla, imaginaos, morada. En vera diaria. Esto es lo que llaman triple cruce. ¿Vale? No hace falta tampoco irse a triples cruces, pero vemos que los triples cruces me anuncian movimientos fuertes. ¿Vale? Tenemos aquí uno. Tenemos aquí otro, pero no es simultáneo. Aquí se hace en simultáneo el cruce. Por eso sé que hay un movimiento fuerte. Aquí se hace en simultáneo. También hay un movimiento fuerte. Aquí vuelve a divergir todas las medias y vuelve a un movimiento fuerte. Aquí es simultáneo. No está mal el movimiento que hay. ¿Lo veis? Esta es 4, 18 y 40. Esta es de José Luis Cárpatos. O sea, del Castillo también la tiene. Lo llaman el triple cruce de la muerte. Triple cruce de la muerte. Generalmente es mucho más mortal cuando lo coge a la baja. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Que tengo en el chat. Bueno, pues ahí estamos. Vale, entonces. Algunos seréis muy novatos. Y diréis, joder, esto es complicado. No lo es. Hombre, también os estoy dando muchas cosas así ya de golpe. Os estoy dando las medias. Por eso decía que un curso de esto es como si hubiésemos hecho un libro entero de trinco. Os habéis leído durante un mes. Pues aquí lo estamos comprimiendo en un curso. ¿Se sigue? Y ahora se puede seguir perfectamente. ¿Vale? Vamos a ver el IBEX que también lo pedían por aquí. Lo digo por aquello de no ver solamente divisas, sino que también vemos el IBEX. Para el que le interesen las acciones o la renta variable, pues vea que en la plataforma toco tanto el euro dólar como puedo tocar el oro, como puedo tocar el petróleo, como puedo tocar el mercado español. ¿Vale? Las acciones a través del IBEX 35. Vamos a sacarnos por aquí el IBEX. A ver dónde lo tenemos. Este oro es el IBEX. G5. A ver si lo tengo aquí. 30 de enero. Esto nos va a llegar hasta el 2. El 3 de febrero. Ahí lo tenemos. Vamos a quitar estas líneas que os vais a volver locos. Fijaros, esta formación la comentamos y también la he comentado en radio. Repito, esta formación que vamos a analizar aquí es digna de estudio. La comentamos y la he comentado en radio. Vamos con ella. Dijimos hace unos días, la semana pasada en concreto, dijimos mucho cuidado, de hecho creo que fue en el programa Visión Global por la noche, dijimos mucho cuidado con el mercado europeo porque tanto en el IBEX como en el Eurostox se estaba formando esto de aquí. La semana pasada estábamos aquí. Y dije mucho cuidado porque si vemos que nos sube hasta aquí arriba los 10.680 puntos y nos retrocede, cuidado, cuidado, porque si perdemos esta línea, que es lo que llaman la neckline o línea calicular, esto se escalabra para abajo. Más aún, más aún, vamos a cogerle esto, vamos aquí, 1, 2, 3. Más aún si tenemos toda una línea de tendencia que se quiebra, se rompe. ¿Qué ha pasado? Hombro, cabeza, hombro, línea calicular, ruptura, atención con esto, misma longitud de la cabeza. ¿Lo veis? Esta es la longitud. Esta es la longitud de 0 a 100, ¿vale? No del 61 que tenéis ahí arriba. Hablo de la línea roja. Esta es la longitud, ¿estamos de acuerdo, no? Cuando la pierdo, ¿dónde me lleva? Por favor, ¿dónde me lleva? Esto es análisis técnico de primera calidad. Pierdo la tendencia y ¿dónde me lleva? Es de libro de análisis técnico. O sea, esto es de foto de ejemplo. Ahí me hace el mínimo. La longitud de la cabeza es donde va a parar el precio. Y como decía en los cursos que hago siempre de Elliot, siempre os digo lo mismo, proyección, simetría y proporción. Es lo que busco siempre en los movimientos. Entonces, proyección, simetría y proporción. Fijaros que este gráfico no lo tenemos especialmente guardado de hoy, sino no toca el libro desde el último seminario que hicimos. Y fijaros que teníamos marcados estos niveles. ¿Qué eran? Eran niveles donde veíamos que se habían quedado aquí estos máximos. Paz, paz. Importante, un gap que se abría aquí. Siguiente máximo, siguiente máximo. Neckline, cuidado con esta línea, que lo decíamos. Cuidado con esta línea. La pierde, apoya aquí, vuelve a rebota aquí. Apoya aquí esta vela, lo pierde, se vuelve aquí abajo. Abre con un gap que salta. Por alguna razón misteriosa, de nuevo, vemos que el magnetismo del precio funciona. ¿Por qué razón no se atreve a cruzar estas velas los 10.335 puntos? ¿Y por qué cuando las cruza, las cruza en la jornada siguiente con un salto monumental? Pero, de nuevo, durante una hora no se atreve a cruzar los 10.535 puntos. Joder, más claro agua. Porque estamos marcando líneas que son fundamentales para el IBEX. Y lo que estamos viendo ahí en pantalla lo están viendo miles de operadores que están operando en el mercado. Por lo tanto, están viendo los mismos niveles que nosotros. Si sabemos eso, la cosa se pone bastante más sencilla, ¿verdad? Tenemos que operar dentro de los rangos. Si aquí quitamos estos rangos y más de uno me diría, aquí hay que vender. Porque va a retroceder el precio, ¿verdad? Yo quito esto de aquí, fijaros. Y más de uno me diría, no, no, es que el IBEX va a bajar. Y yo, cuidado, cuidado, que tienes aquí esto, aunque no lo estés viendo, lo tienes aquí, está muy cerquita. Cuidado que el IBEX se te pueda apoyar perfectamente aquí. Que el IBEX te viene aquí y se apoya en los 10.500 puntos y no te los pierde. Así que cuidado con vender donde estamos ahora. Hay que vender por encima de los 10.690, 10.700 puntos, o en todo caso vendemos por debajo de los 10.500. Pero meternos a hacer ventas ahí en tierra de nadie es jugarnos la ruleta rusa. ¿Me entendéis? Sergio, no aparecen las conversaciones del chat en todos, porque no... Digamos que el programa que utilizo para haceros los cursos no me deja mostrar simultáneamente dos pantallas. Y en una tengo el chat y en la otra apenas tengo espacio para mostraros el gráfico. Bueno, creo que son cosas bastante sencillas que únicamente requieren el practicarlas. O sea, que quitamos estos niveles. Quitamos estos niveles. Quitamos estos niveles. Y quitamos estos niveles. Y nos quedamos aquí con nada. Decimos, bueno, esto es lo que hay. Tú fíjate, esto es lo que tú estás viendo. Y luego fíjate todo lo que puedes desarrollar. ¿Lo veis? Uno, una tendencia clara al alza que se rompe. Cuando se rompe, ¿qué hay? Una tendencia clara a la baja. Además se queda encerrado una especie de cuña el precio. ¿Lo veis? Además tengo esa formación hombro-cabeza-hombro, muy clarita, que advertimos. Y mira, habrá veces que fallemos, pero me agrada decirlo. Lo he repetido hasta en chino, esa formación, tanto en los seminarios como en la radio, antes de que se completase. Dijimos, cuidado porque puede venir una bajada fuerte del mercado. Nadie se lo creía porque hace una semana todo el mundo estaba con lo de la QE, la QE, la QE. Dijimos, cuidado que es decepcionante la QE, que no es tan buena como lo parecía. Que tiene una cláusula envenenada. Hice un artículo hace poco en Rankia que pusimos la QE y la cláusula envenenada, o algo así pusimos. No me acuerdo de qué título le di. Y está en Rankia puesto, ese artículo que pusimos en Rankia, que lo repetimos una y otra vez, acertó. O sea, decíamos plenamente, cuidado que hay cláusulas en esa QE que no va a celebrar el mercado. Que esto puede tener una decepción. Y vemos cómo además somos capaces de medir esa decepción en puntos. Una cosa más que podemos mostrar aquí, para que algunos hagáis ya un poquito de boca. Aproveis un poquito la miel, es esto. Esto es lo que hacemos en el curso de módulo de Elliot. Utilizamos el Fibonacci para detectar impulsos. Pues Sergio, ahora no te queda excusa para coger experiencia. El jueves tienes el curso de Fibo. El jueves damos el curso de módulo de Elliot. Quien quiera aprender sobre módulo de Elliot tiene varias opciones. Uno, se coge un buen libro de módulo de Elliot, que no hay muchos en español. Yo, si queréis alguna recomendación, deis Master in Ail of Ways. ¿Por qué hablo de módulo de Elliot? La teoría del módulo de Elliot es de las más antiguas, la que utiliza la vieja escuela de operadores, de gestores. Si conocéis a alguien que alguna vez haya su gestor o que sea gestor, preguntarle por ello y veréis que la conoce. Los llaman eliotistas muchas veces, ese tipo de gente. Yo me considero esa escuela sencillamente porque me fascinó desde que empecé a verlo. Fíjate que hace años cuando empecé a hacer trading no la entendía. Me era difícil, pero cuando años después la retomé, dije, joder, si la estoy viendo, la entiendo. Digamos que tenía que tener el ojo entrenado, pero en su momento cuando me puse a estudiarla la estudiaba yo solo. No tenía nadie que me la enseñase. Ventaja que tenéis vosotros ahora es que sí tenéis a alguien que os la enseñe, que soy yo. Os enseño a aplicarla. Mientras que antiguamente yo tenía que tirar de un libro con cuatro gráficas que decía, esto es un módulo, y esto es un segundo módulo, y esto es un tercer módulo. Y tú decías, bueno, vale, si tú lo dices. Pero ahora os enseño a verla aquí en directo. Entonces, ¿qué hago? Detecto un primer movimiento, proyecto hacia un segundo. Fijaros que todo se basa en lo primero que ocurre. Aquí partimos de la nada y digo, hay una subida y el precio retrocede. Pase lo que pase, el precio siempre va a retroceder hasta uno de estos tres niveles del Fibonacci que yo tengo marcado. Es decir, cuando el movimiento se ha completado y retrocede, digo, el precio no bajará más allá de este, de este o de este nivel. Y hay gente que aquí dice, y como, venga, hombre, sí, porque tú lo digas. Bueno, 50% toca la mecha, ninguno pasa el 38-20 y de nuevo nos volvemos para arriba. Y aquí viene la parte interesante. Y te diré, imaginaos que no conozco lo que va a ocurrir. Es decir, todo esto todavía no ha pasado. Pero yo ya sé que va a parar por aquí el precio y que además se va a iniciar un siguiente impulso. Atención porque aquí viene la parte interesante. Lo proyecto. Y al proyectarlo, digo, me atrevo a decir, ¿eh? Lo mismo que duró esto, va a durar el siguiente movimiento. Acierto, acierto o no acierto. Hasta donde dura el siguiente movimiento. ¿Lo detectáis? Repito la jugada para los que vayan más despacio. Una subida del precio. Genial, estupendo. Aquí en cuanto llegue al 38-20 o al 50 decibo, yo compro. Porque no me pierdo la siguiente subida. La siguiente subida va a ser de la misma longitud. Porque tú lo digas, me voy al retroceso que está aquí, aquí, y digo, hasta aquí. Cuando llegue al 10.175 cierro IBEX. Y aquí mucha gente me preguntaba, cuando he dado niveles, a veces en algunos artículos, en algunas sesiones de trading, yo decía, los 10.175, había gente despistada. Bueno, incluso había analistas que no sabían por qué dábamos esos niveles. Hemos tenido compañeros que decían, bueno, ¿por qué los 10.175? Y decíamos, ¿por qué es la proyección que tenemos? Y cuando llegan los 10.175 y se caen, había gente que decía, ¿cómo sabías que iba a llegar a los 10.175 y se iba a caer? Porque proyectamos el movimiento. Sabíamos que hay un patrón, que hay un fractal ahí. Si aprendéis a utilizar ese tipo de técnicas, lleváis bastante más ventaja que el resto. No solo eso. Fijaros lo que os digo. Aquí se hizo un máximo. Pero en el 161,8 decibo, por la razón mística o por lógica, aquí se hace un segundo máximo. ¿Lo veis? Y si me voy al 261,8 decibo, prácticamente detecto un tercer máximo. ¿Por qué razón soy capaz de solamente con esto predecir los 3 máximos siguientes que produzca el mercado durante los próximos 6 días? ¿Por qué he aprendido a utilizar este tipo de técnicas? ¿Vale? El jueves que viene damos este curso. Módulo de líos. ¿De acuerdo? Y bueno, llevamos ya hora y media de seminario. La parte en la que finalizamos. ¿Vale? Ha sido un placer teneros a todos con nosotros. Los que habéis llegado tarde, porque ha habido gente que ha llegado más tarde. Os repito lo mismo que os decía al principio. Tenéis, en Swiss Cuote como broker, os van a dar 100 euros con la apertura de cuenta. Da igual el depósito que pongáis. ¿Vale? Os dan 100 euros con la apertura de cuenta. No cuesta nada abrir la cuenta, no tiene ningún coste. No os piden mínimo por abrirla. No os piden nada por mantenerla. Y tampoco os piden ningún tipo de comisión por retirar capital. Es decir, ingresáis cuando queréis, lo que queréis. Retiráis cuando queréis, lo que queráis. Sin ningún tipo de mínimos, ni de costes, ni nada parecido. Pero pagáis solamente por operar. Y la comisión, podéis llamar a las oficinas y preguntarlo, es ultra reducida. Por ejemplo, si alguien opera con algún otro broker, puede ponerme el nombre y le hago una comparativa rápida. Por lo demás, regulación británica, BCA, número de registro de la CMV, también lo tenéis. Tenéis Barclays como banco custodio de los capitales de clientes. Capitales segregados, fondo de garantías en caso de insolvencias de más de 60.000 euros por cliente. Y una comisión que supera prácticamente el 80 o el 90% del número que hay en España. Son más caros. Es decir, para que os hagáis una idea, en el Eurobar hay un spread de 0,8. Mientras que la media en España está en 1,5 o 2. Y algunos, en Barcelona, por ejemplo, hay un broker que lo tiene en 3. ¿Vale? Entonces, ¿preguntas que tengáis? Vale, veo que no tenéis muchas preguntas. Os decía, desde 1996. Efectivamente. Sí, son casi 20 años. A ver, desde el 96. Estamos en 2015. Haríamos 19 años este año. O sea, que creo que eso es suficiente seguridad. A los que tengan interés, bueno, llamáis en la hora de oficina por la mañana al 800-600-930 y preguntéis cómo abrir la cuenta y, sobre todo, el tema del bono, que os den detalles del bono. Pero son 100 euros con la apertura de cuenta y no tenéis que poner mínimos. Abréis con lo que queráis. De hecho, todos los que abréis cuenta el jueves tenéis acceso al curso de módulo de Helio. Acceso privado con password al curso de módulo de Helio. Y, sobre todo, lo de módulo, vaya, pero el del viernes es un bombazo. Es el de robótica. Ese no os lo podéis perder. ¿Vale? Porque el de Helio es para gente que se suda, que quiere aprender bien a operar con el patrón. Pero el del viernes es una pasada. Es lo último de lo último que se puede estar viendo ahora mismo en trading. De hecho, cuesta una pasta de formación, si no, comprobarlo vosotros mismos. Y, bueno, como podéis abrir la cuenta y ver si os gusta. Si no os gusta, pues la cerráis. Si no os cuesta nada, adelante. Sergio, se grabará, o sea, que te lo pasamos, ¿vale? Este viernes. Te llamará Claudia Mañana, ¿vale? Bueno, pues un saludo a todos. Un placer y encantado de haberos tenido online. Cuidaros. 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 Cuidaros.